¿Qué es un día especial para todos los agentes penitenciarios que cumplen funciones en Salta, en la institución carcelaria? Y bueno, celebrando este día de una manera muy especial, con un desfile cívico-militar, acá en la Plaza 9 de Julio. Y bueno, aprovechando lo que es la temporada turística, también para darle un marco importante a lo que es nuestra tan linda plaza. En este sentido, quiero aprovechar para saludar a todos los agentes penitenciarios. Quiero felicitarlos también por su trabajo. Y bueno, celebrando este día con un crecimiento importante en lo que es la presente temporada. Viendo lo que son los crecimientos institucionales, habiendo crecido mucho en lo que es infraestructura, en virtud a lo que es el microtráfico, la lucha contra las drogas, ha significado unas políticas criminales las que el gobierno de la provincia tiene que cumplir con ciertas metas, ciertas especificaciones. Y bueno, en este sentido estamos trabajando, estamos redoblando los esfuerzos. Y por supuesto, el personal penitenciario es partícipe directo en todo lo que son estos proyectos. Como también, así decirlo, no solamente lo que es la capacidad de alojamiento, sino el trabajo de capacitación, el trabajo de reinserción social, que siempre es importante y que siempre el personal penitenciario se está capacitando efectivamente en este tipo de cuestiones. ¿Cuántos son los agentes penitenciarios, doctor, en la provincia? Bueno, hoy por hoy tenemos 2.300 agentes en toda la provincia, con una capacitación de dos años para suboficiales y tres años para oficiales, lo que nos va a llevar a 2.500 agentes aproximadamente en lo que es ya fines del año 2015. ¿Y cómo van a seguir las actividades? Bueno, las actividades ya estarían terminando el día domingo con lo que es la Expo Granja. El día de mañana hacemos la inauguración de esta exposición, que tiene un objetivo específico como es mostrar todos los productos de la institución penitenciaria y que tienen que ver con mostrarle a la sociedad también los trabajos que se vienen realizando en los talleres, cómo estas personas se vienen capacitando. Y bueno, como les decía, tiene que ver con la capacitación también del personal penitenciario en el entendimiento de que no solamente el personal tiene que encargarse de las cuestiones de seguridad, sino que lo más importante es trabajar en el ser, en lo que es la persona que ha cometido un delito, para que una vez que recupere la libertad pueda ser útil a la sociedad, pueda reinsertarse de una manera adecuada. Doctor, consultarle cómo está la capacidad del penal, cuántas personas pueden estar privadas de su libertad y cómo está ahora. Miren, la capacidad está en un estándar bastante bueno. Hemos tenido y vamos teniendo paulatinamente inauguraciones de las 600 plazas que estaban proyectadas para el presente año. Ya hemos inaugurado lo que es la Alcaidía de Tartagal, hemos inaugurado obras en la unidad carcelaria número 1. Están terminadas ya las obras de lo que es los pabellones de vigilada en Cerrillos, que nos va a permitir ampliar lo que es la capacidad de Villa Las Rosas para 150 personas más. Y el primero de agosto la empresa contratista nos está entregando las nuevas obras también que hay para el norte de la provincia, que es donde mayores falencias tenemos, donde vamos a poder decir por primera vez que estamos en una capacidad óptima de alojamiento, sin ninguna persona con excedente. Aclarando que Salta es una de las provincias que menos excedente tiene en lo que es capacidad de alojamiento, la verdad que si tenemos en cuenta con la cantidad de agentes penitenciarios que han ido ingresando en los últimos años, para tenerlo en cuenta en estadísticas, había 880 agentes en el año 2007, hoy contamos con 2.400, no solamente nosotros hablamos de capacidad pura de alojamiento en lo que es la construcción, sino que también del trabajo de efectivos que todos los días están aportando su fuerza laboral en la institución, nos lleva a una capacidad óptima de trabajo, que nos permite hacer un requerimiento laboral muy bueno con lo que son los privados de la libertad.